Muy buenos días para todos, mi nombre es Alberto Tellez Díaz, soy integrante de la Escuela de Formación del Municipio de Suezca. Me encuentro en la escuela aproximadamente hace unos tres años. En el día de hoy nos encontramos recibiendo unas bicicletas e indumentaria de ciclismo. Quiero darle un agradecimiento muy especial a la secretaría y a la alcaldía de Suezca y a la gobernación de Cundinamarca, en especial al gobernador. El día de hoy nos entregaron las bicicletas que nos entregó la gobernación. Fue un regalo que llegó para nuestros campeones en el cual agradecemos infinitamente ya que muchos necesitaban el recurso de su bicicleta. Mis hijos ya llevan dos años con el profe Freddy, en los cuales han demostrado valentía y esto desarrolla un gran deporte sobre ellos. Le doy un buen agradecimiento a la alcaldesa y a la gobernación de Cundinamarca por apoyar el deporte y en especial el ciclismo. Que hay buenos muchachos acá en el municipio y debemos apoyarlos y más a los niños que están en escasos recursos. Entonces este es un buen detallazo, un buen regalo. Y sigamos con el buen deporte, que hay muy buenos niños para esto. Gracias. Me gusta la escuela de ciclismo y gracias a la alcaldesa con esta cicla puedo ir en las carreras, puedo ganar premios, puedo hacer todo. Gracias. Mi nombre es Iván Felipe Leal, hago parte de la escuela de ciclismo hace dos años. Esta cicla fue un hermoso detalle del profesor de la alcaldía municipal de Suezca y de la Secretaría de Cultura. Esta cicla me ha hecho muy feliz porque me va a servir en mis carreras y a mis entrenamientos. Gracias. 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 Muchas gracias y voy a dejarnos con ellos que les cuente que hicieron hoy en la actividad de los niños. ¿Qué dices? Yo canté y entonces yo canté Libre y Soil, me dieron una boleta. ¿Hicimos el主? Nosotros hicimos el fly, y yo canté el rock and roll y me dieron una boleta. A la alcaldía, a todos los que participaron en esto, en las diferentes dependencias, estamos muy agradecidos, que ya nos bendigan, pues gracias, gracias. A la alcaldía, a todos los que participaron en esto, en las diferentes dependencias, estamos muy agradecidos. Acá estoy muy agradecida por el momento tan especial que le quisieron dar a los niños y gracias por todo, pues a la alcaldía, a todos los entes que colaboraron acá en este momento. ¿Cómo vamos? No escucho. ¿Cómo vamos? Bueno, para la alcaldía principal, lo más importante son los niños y las niñas, que esperamos que estén muy felices. ¿Se han estado felices? ¿Se han disfrutado? ¿Se han disfrutado? ¡Sí! ¡No escucho. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Invitamos a los compañeros secretarios para que por favor se acerquen a la mesa principal y nos acompañen para poder dar inicio a nuestra audición, nuestra rendición de cuentas, evento público en esta mañana de 27 de diciembre de 2022. Así que compañeros secretarios de despacho, entonces esperamos en la mesa principal. Yo llegué acá cuando tenía la edad de 12 años, pues llegué muy, 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 muy niña y pues básicamente crecí en este municipio y me siento como si fuera de sesga. Bueno, hoy estamos haciendo una actividad muy bonita que es en conmemoración de las víctimas del conflicto armado. Estamos invitando a las demás personas que están paseando por el lugar para que hagan partícipe y nos dejen un mensaje de, no sé, de aliento o de lo que ellos consideren que puede ayudarnos a nosotros en las situaciones que hemos vivido. El mensaje que yo dejé en el mural es que sin importar las circunstancias que puedes tener en la vida, puedes lograr tu felicidad, puedes conseguirla. Obviamente puede ser un poco complicado, pero al final de cuentas hay que tratar de ser felices y sonreír siempre. Yo vengo de Montelíbano, Córdoba. Tengo cuatro años, está por aquí en Suezca. No, el mensaje que dejo es que este pueblo es muy querido y somos unidos y me estoy dando a conocer personal y todo va bien y que síganos adelante. Porque no son los problemas, las situaciones, el clima nos afecta, sino la salud en ese momento. Me parece muy bonito este ejercicio. Impulidad, 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 impulidad. Pero puedo tener que dar cuenta cuando escucho tu historia en las noches de los que siguen caminando mis caminos, mis calles, cuando te escucho en el altar de las aves. Porque será, porque será, porque será, porque será, que a mi pueblo quieren callar, porque será, porque será, porque será. Gracias por ver el día. Cordial saludo a mi comunidad de Suezca. Hoy, 21 de abril de 2022, estamos culminando un muy bonito proyecto. Entrega de 131 tanques de agua dentro del programa Lluvia para la Vida de la Cámara. Realmente es un proceso realizado desde hace más de un año, en donde focalizamos población, verificamos que cumpliera los requisitos. Uno de los más importantes, que donde vaya a ser ubicado, el terreno sea propio, tenga sus papeles al día, no tenga ningún inconveniente, sea focalizado a través de la Unidad de Desarrollo Agropecuario. Para las personas que estén interesadas, por favor, ir nuevamente a la Unidad de Desarrollo Agropecuario, porque pensamos que sobre el mes de agosto del presente año se va a abrir una nueva convocatoria. Nuestra idea, llegar cada día a más sectores veredales, poder entregar más de estos tanques que vienen con todos sus implementos, sus canaletas para recoger nuestras aguas lluvias, y decirles que desde la Administración Municipal seguiremos trabajando, poniéndole el alma en cada uno de los proyectos que realizamos. Muy buenos días para todos nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022. En primer lugar, vamos a invitar a los compañeros secretarios que hagan falta aquí en la mesa principal para que por favor nos acompañen. Un agradecimiento muy especial a Suezca, a nuestra comunidad, por estar en esta hermosa mañana de diciembre, 27 de diciembre de 2022, en la cual damos inicio a esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022. Vamos a dar inicio con nuestra programación, no sin antes agradecer a todos y a cada uno de ustedes por haber asistido, por haber escuchado esta invitación que hace la Administración Municipal Juntos por el Cambio 2020-2023. En cabeza de la alcaldesa, la doctora Zuliconzanza Quilagüisintura y todo el equipo de trabajo de la Administración Municipal. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022. Vamos a iniciar entonces poniéndonos de pie y vamos a entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nuestro siguiente punto de nuestro orden del día es el saludo e instalación de la audiencia pública por parte de la alcaldesa municipal, la doctora Zulico Zanza Quilaguy Cintura. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué? Muy buenos días para todos y todas. Feliz de que ustedes me acompañen el día de hoy. Quiero darle un saludo especial a la doctora María Fernanda Jiménez, nuestra personera municipal. A los honorables concejales. Fernando Cano, presidente del consejo municipal. Honorable concejal, honorable concejal, honorable concejal Miguel Garzón, honorable concejal Benjamín Muñoz, honorable concejal Alejandro Zambrano, honorable concejal Juan Soche, honorable concejal Jaime Quintero, honorable concejal Javier Sierra, honorable concejal Hernán López, honorable concejal Cristian Prieto Pedraza, honorable concejal Ebeiro Romero, honorable concejal Winfield Huertas. Gracias por toda la mano ayuda que nos han brindado a la alcaldía municipal para salir adelante en todos nuestros procesos. A la doctora Paola Martínez, mi agradecimiento, mi respeto que como mujer nos acompaña desde la gerencia del hospital. A todos los funcionarios de la administración municipal. Unas manos no alcanzan, necesitamos muchas para llegar a lo que Suezca espera y a lo que Suezca necesita. Quiero darle un agradecimiento a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Cultura con todos sus formadores, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Unidad de Desarrollo Agropecuario, a la Comisaría, a la Inspección de Policía que hacen un trabajo arduo día a día para que podamos salir adelante a las necesidades de la comunidad. A la Policía Nacional que nos acompañan y nos respaldan esta causa, a la Defensa Civil que está en paz, en orden, como estemos en emergencia, siempre están dispuestos. A los presidentes de Junta de Acción Comunal que hacen un trabajo enorme y espectacular, absolutamente gratuito para toda su comunidad. A todo el grupo de adulto mayor del municipio de Suezca que nos acompaña, nos respalda y está en la causa día a día en nuestro quehacer administrativo. Y a toda la comunidad en general, cuéntenme de qué veredas nos acompañan el día de hoy. Arrayanes, Atillo, Cacicasgo, Cuayá, Ovejeras, Chitibabajo, Barrancas, Guita, Palmira. ¿Quién más? No escucho, tengo que me digan más duro. Tenería. Bueno. La verdad, día a día hemos hecho un trabajo arduo, un trabajo constante. Creo que las manos no nos alcanzan para todas las necesidades que tiene Suezca. Pero que lo más importante y que podemos observar aquí, es que el trabajo que hacemos lo hacemos con el alma, con el corazón y lo hacemos pensando en todas las necesidades que tiene Suezca. Creo firmemente que nos hacen falta muchas manos y quiero pedirles el día de hoy más empatía, más compromiso, más amor con nuestro municipio, para que realmente Suezca llegue al top que necesita. Tenemos que trabajar unos 10 años, arduo, arduo, para que todas las veredas se sientan representadas, para que todas las veredas tengan placabuellas. He tratado de coger un mapa y distribuir los recursos lo mejor que puedo. Tengo tanto, como quisiera, pero lo hacemos pensando en cada sector, con mucho compromiso, con mucho amor, en cada uno de los sectores hemos trabajado más fuerte de lo que ustedes creen. Y por eso hoy estamos aquí, para contárselos qué hemos hecho, en dónde hemos hecho. En algunas no hemos alcanzado. Tengo muchos proyectos en la gobernación que hoy no me han salido, pero que sigo luchándola y guerreándola. Y a día, con todo mi grupo de trabajo, para que pueda darles un buen resultado. Como la primera mujer que llega a la alcaldía, con todo el compromiso y con todo el corazón, seguiremos trabajando. Vamos a darle paso a cada uno de nuestros secretarios, para que nos cuenten. Vamos a tratar de ser diligentes, oportunos con la información y que ustedes se lleven realmente lo que hacemos. Habrán cosas mal, habrán cosas que tenemos que mejorar, pero como todo ser humano, pues tendremos que mirar qué hacemos para mejorarla, ¿cierto? Pero que lo que está bien, también hay que resaltarlo y seguir trabajando, para que todo este grupo de trabajo, que está aquí arriba, también se sienta incentivado. Algo que es muy importante y leí al otro día es, un presupuesto participativo es cuando invertimos los recursos de la mejor manera, en donde nos diga, en donde la comunidad se acerque y nos diga que necesita plata. Ahí invertimos. ¿Hay que conseguir más? Claro que sí. Y eso es lo que esperamos hacer poco a poco. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta rendición de cuentas. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, doctora Azuli. Y damos continuidad a nuestra audiencia pública de rendición de cuentas, Vigencia 2022. A partir de este momento, daremos inicio a cada uno, a cada una de las intervenciones de los diferentes secretarios de despacho. Así que vamos a invitar en este momento a nuestra secretaria de Hacienda, para que nos cuente acerca de su gestión durante esta rendición de cuentas, durante esta vigencia 2022. Bueno, antes de eso también vamos a darle un cordial saludo, nuestro respeto y nuestro agradecimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Suezca, que también nos acompaña el día de hoy y que ha estado atento ante las emergencias y todo lo que requiere la comunidad, los incendios. Siempre han estado ahí. Muchísimas gracias por participar. Buenos días, querida comunidad de Suezca. Buenos días para los honorables concejales, para los compañeros de trabajo y todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Elizabeth Vargas y soy la Secretaria de Hacienda del Municipio de Suezca. Entonces, vengo a hablarles de nuestro presupuesto, que es la parte en la cual yo trabajo. Entonces, tenemos un compilado de todos los ingresos propios que tenemos en el municipio, de los cuales, ustedes como conocen, tenemos un impuesto que nos llega por vehículos, por participación en vehículos, impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros, delineación sobre tasa bomberil, tasa pro deporte, estampilla para el bienestar del adulto mayor, estampilla procultura, una contribución especial que hacemos sobre los contratos de obra pública, tenemos unos ingresos por la plaza de mercado, unas sanciones tributarias, los intereses de mora. Todos estos recursos nos suman un total de 4.871.714.63 pesos. Eso es lo que hemos recaudado a la fecha. Con estos recursos es con lo que financiamos parte de las obras y del funcionamiento de la administración municipal. Tenemos otros ingresos que son las transferencias, que sin ellas no podríamos funcionar totalmente, ya que nuestros recursos propios no son suficientes para nuestra inversión, teniendo en cuenta que tenemos unas sentencias altísimas que nos consumen más o menos 600 millones al año, que la señora alcaldesa se ha comprometido y ha pagado juiciosamente a las personas afectadas de alguna forma. Tenemos los recursos de educación que suman aproximadamente 4.24.740.899 pesos. Este es para educación, para alimentación escolar. Este año contamos con 40.108.000, estos son transferencias que llegan directas a los colegios con el convenio de la gobernación. Tenemos agua potable alrededor de 797.533.117 pesos. Una reserva de FOMPEP de 55.671.189 pesos. Una destinación de SGP para deporte de 44.536.952 pesos. Para cultura de 33.402.714 pesos. Libre inversión, 1.474.439.159 pesos. Y libre inversión, que son lo que apalancamos, una parte de funcionamiento, 1.164.456 pesos. Y para salud, acá tenemos una parte de salud, que es lo del SGP, que son 1.706.690.322 pesos. Pero aparte, tenemos otro rubro grande para salud, que son participaciones de FOSIGA, colfuegos y departamento. En total, para salud, del presupuesto que tenemos asignado para Suezca, sin situación de fondos, son 5.148.349.672 pesos, solamente para el área de salud de Suezca, para que toda la población esté atendida. Nuestro cumplimiento. Tenemos un presupuesto apropiado de 18.648.148.142. Para el cumplimiento de nuestras metas en inversión y en funcionamiento. Para funcionamiento, tenemos asignados 3.945.470.957 pesos. Al momento, para inversión, tenemos 14.702.671.436 pesos. Hemos tenido una ejecución total del 89.14%. De los cuales, el 89.5% es para inversión de las obras y todas las metas que se han cumplido del plan de desarrollo hasta la fecha. Este es el recuento que hemos tenido. Vemos que nuestra señora alcaldesa ha hecho una ejecución muy juiciosa de sus recursos, junto con mis compañeros secretarios. Y hemos alcanzado una meta del 89.14% al día de hoy. Entonces, esas son las cifras. También, de parte de la Secretaría de Hacienda, encargamos de hacer los cobros coactivos. Este año, hemos hecho muchas notificaciones para que las personas que están con deudas de predios, tanto en impuesto predial y en impuesto de industria y comercio, se acerquen a cancelar las deudas. Porque con estos ingresos tendremos mucho más dinero para inversión. Entonces, gracias a estos recursos, podemos invertir en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Ahora vamos a dar paso a la rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. Muy buenos días para todos. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, para la vigencia de 2022, ejecutó un presupuesto de 361.619.834 millones de pesos. El porcentaje de avance para nuestra Secretaría en 2022 es en el 80% a nivel de ejecución de metas. De acuerdo al avance en el KPT que subimos en el DNP, vamos en un porcentaje de avance del Plan de Desarrollo del 71%. Para la vigencia de 2022, tuvimos una eficacia anual del 97%, con una ejecución financiera de 12.953 millones de pesos. Vale la pena resaltar que haciendo el traslape de las metas del Plan de Desarrollo, verso el Plan de Gobierno de la Administración de la doctora Zuliqui Laguy, vamos cumpliendo en un 90% el programa de gobierno. Contamos con el convenio de defensa civil. Para esta vigencia se hizo la adquisición de un vehículo. Adicional a esto, se hizo la adquisición por medio de un convenio con la Gobernación de Juminamarca de un kit forestal y tenemos unas instalaciones las cuales la defensa civil las ha recuperado. Asimismo, contamos con un convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suezca. En este momento, ellos están prestando nuestros servicios hasta el 31 de diciembre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ingeniera Diana. Vamos a dar paso ahora a la rendición de cuentas de parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Muy buenos días para todos y todas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina Penagos, subsecretaria de Desarrollo Social. Para la Secretaría de Desarrollo Social, empezar contándoles que tenemos un trabajo arduo con nuestras poblaciones. 52 metas de 194 en total del Plan de Desarrollo para la vigencia de 2022, 100% cumplidas. Valor ejecutado para la vigencia, 1.482.907.622. Cumplidas todas las metas con un 95.7% de cumplimiento en la ejecución de los recursos. A la vez que vamos pasando las diapositivas, quiero ir contándoles por sectores los logros que hemos obtenido a través de este 2022. En educación, convenios firmados con las cuatro instituciones educativas del municipio. San Juan Bosco para la adecuación de la infraestructura eléctrica de la sede Sucre. Gonzalo Jiménez de Quesada, como todos lo han podido ver, estamos en la reparación de la fachada y la infraestructura de la General Santander, todo mediante convenio con la institución educativa. Pablo VI, adecuación de las baterías sanitarias de sus trece de Santa Rosa, Tenería y San Vicente. Casi Casgo, aporte de recursos para el mejoramiento de la cafetería que usan los alumnos. Se logró también, a través de una convocatoria con el Ministerio de Educación Nacional directamente, logramos un convenio para la adecuación de la infraestructura de las escuelas de Huita y San Juan Bosco. Convenio firmado por valor de 360 millones de pesos para el municipio de Suezca. Y lo más importante, obviamente, el convenio firmado por 2.248 millones para la construcción del nuevo edificio de la institución educativa urbana Gonzalo Jiménez de Quesada del municipio de Suezca. Además de las anteriores, tenemos también el apoyo a nuestros jóvenes de 11, 200 jóvenes de 11 apoyados con el PREICTES, dotaciones pedagógicas, menajes para absolutamente todas las sedes del municipio, rurales y urbanas. En adulto mayor, jornadas de bienestar para adulto mayor, fortalecimiento de apoyo en el mejoramiento de la salud mental de nuestras personas mayores, fortalecimiento del programa de adulto mayor viajero, al cual hemos llegado al 100% de las veredas y la zona rural de nuestro municipio. A hoy podemos decir con orgullo que hemos llegado casi a 900 adultos mayores que participan en nuestras actividades a lo largo y ancho de nuestro territorio. Fortalecimiento del programa Colombia Mayor, en donde gracias a la gestión de la Secretaría de Desarrollo Social han ingresado cerca de 200 nuevos beneficiarios al bono de apoyo al adulto mayor del Gobierno Nacional. Y hoy contamos con una lista de espera de más de 100 adultos mayores que están ya aptos para recibir este beneficio. Fortalecimiento del programa Edad de Oro, a través de las jornadas de recreación, esparcimiento. Hoy contamos con talleres de manualidades, talleres de hobbies, contamos con espacios lúdicos y recreativos deportivos a nuestros adultos mayores. Y adicionalmente, el programa nutricional creado específicamente para los adultos mayores que no reciben ningún beneficio del Estado, que no reciben pensión, que no reciben programa Colombia Mayor y son apoyados a través de la entrega de un paquete nutricional periódico. Con esto beneficiamos a 140 adultos mayores del municipio de Suez. En primera infancia, infancia y adolescencia, fortalecimiento de la participación de los niños, niños y adolescentes. Hoy, gracias a la gestión de la Secretaría de Desarrollo Social, ellos han tenido espacios de participación importantes a través de las mesas de participación, a través de espacios visibles en donde ellos tienen voz y voto. Hemos contado con la participación de ellos en la creación de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia. Jornadas de salud que hemos traído al municipio en donde todos los pobladores del municipio pueden acceder a una cita con pediatría directamente, con especialista, sin importar el régimen de salud y sin importar, obviamente, las condiciones económicas, algo que todas las mamitas, digamos, que soñamos con tener un especialista y lo hemos hecho posible. Adicionalmente, el programa nutricional del programa nutricional de apoyo a las gestantes, a través del cual acompañamos también el proceso de gestación a las gestantes, 30 gestantes, con un apoyo nutricional mensual, aquellas que tienen reportes de bajo peso y malnutrición. Juventud, a través de, hemos apoyado, a través de la plataforma de juventud, logrando la consecución de, a través del convenio con la gobernación, la consecución de 12 millones de pesos para el parque de Calistenia, que los chicos han luchado tanto, apoyo al Consejo de Juventudes, hoy tenemos dotación para el Consejo de Juventudes, de equipos de cómputo impresora y hemos fortalecido los espacios de participación de jóvenes de nuestro municipio. Mujer y género. Fortalecimiento y empadramiento de la mujer, a través del apoyo a los procesos asociativos de la mujer. Con mucho esfuerzo hemos logrado que la mujer suezcana se asocie y en estos años hemos venido fortaleciendo, firmamos dos convenios de apoyo a las asociaciones de Ato Grande, de Mujeres Sin Límites y de Azo Camal para sus iniciativas de proyectos productivos. Hemos tenido procesos de formación a través del SENA, de capacitaciones para ellas, con el objetivo de lograr la independencia económica de la mujer cabeza de hogar de nuestro municipio. Discapacidad. Hemos fortalecido los proyectos productivos, logrando que nuestras personas con discapacidad no solamente fortalezcan sus habilidades, sino que logren la comercialización de sus productos a través de mercados campesinos y a través de convenios y socialización y convenios con la comercio de nuestro municipio para que las personas con discapacidad y sus cuidadores logren también la independencia económica. En actividad física, hemos fortalecido la participación deportiva del municipio en donde hemos tenido representación de las personas con discapacidad en diferentes justas deportivas, en diferentes municipios, donde nuestro municipio ha logrado los primeros puestos en diferentes categorías deportivas. Capacitación y apoyo a cuidadores. Hemos fortalecido las habilidades de los cuidadores para que desde casa puedan generar ingresos y apoyen económicamente a la persona con discapacidad. Hemos tenido jornadas de salud totalmente gratuitas, jornada visual en donde entregamos lentes completamente gratis a las personas que así lo requieran y certificaciones de discapacidad completamente gratis para las personas con discapacidad de nuestro municipio. Y por último, en el capítulo de pobreza extrema, hemos contado con el programa de apoyo nutricional a las familias en situación de vulnerabilidad que hemos identificado mediante caracterizaciones a lo largo y ancho del municipio, con el apoyo a través de paquetes nutricionales. Hemos también apoyado todas las emergencias que se han presentado en el municipio a través de apoyo humanitario a las familias y contamos con apoyo exequial a las personas sin recursos económicos para esta necesidad cuando se manifiesta. De nuevo, muchísimas gracias. Esta Secretaría de Puertas Abiertas, como siempre, para la comunidad de Suezca. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Ahora daremos paso a la rendición de cuentas por parte de la Dirección Local de Salud. Muy buenos días para todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Cristina Vaquero Barriga, jefe de Dirección Local de Salud del municipio. Bueno, dentro de las actividades que tenemos programadas o se realizaron durante este 2022, como lo manifestó la Secretaría de Hacienda, nuestro presupuesto se acerca a los 4.606 millones y pues se dio un cumplimiento del 100% donde el mayor porcentaje de estos recursos son los asignados para cubrir los servicios de salud de la población afiliada al régimen subsidiado. Entonces, estos son los recursos que se pagan directamente a las EPS. Otras actividades que se realizaron fue el convenio interadministrativo con el Hospital Nuestra Señora del Rosario, donde las actividades que se plasmaron fueron organizadas y programadas de acuerdo a las necesidades de nuestro municipio y se centraron en actividades en salud mental, salud sexual y reproductiva, salud oral, atención de primera infancia y niñez, salud laboral, enfermedades crónicas no transmisibles, la vigilancia y gestión del riesgo donde en su total de beneficiarios aproximadamente fue de 6.426 habitantes del municipio y donde se visitaron 1.400 familias en los diferentes sectores del municipio como zonas rurales y urbanas. También tuvimos el apoyo a la vigilancia en salud pública. Esta vigilancia en salud pública está centrada en todos los eventos de interés en salud pública como los casos reportados de COVID, viruela símica, todo este flujo de informaciones o de eventos que se nos han presentado dentro del municipio, en seguimiento a los casos de baupes o desnutrición, gestantes de alto riesgo, todos se centraron por la parte de vigilancia. También tuvimos el aporte con la contratación del médico pediatra por donde se fortaleció a los talentos humanos en salud y a las comunidades en prevención de enfermedad respiratoria, enfermedad diárdica y lactancia materna. También realizamos la auditoría de servicios de salud de las EAPBs e IPS que están presentes en el municipio donde nos centramos a verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos tanto de las EPS como de las IPS. También estuvimos trabajando en la formulación de la política pública en prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Esto se realizó a través de las mesas de participación donde se permaneció bastante comunidad tanto jóvenes como líderes comunitarios. Bueno, dentro de nuestras actividades y una de las más principales para la salud desde el año 2020 que apareció esta pandemia nos hemos centrado muchísimo en el servicio y en el área de vacunación. Para nosotros es importante que vacunación y que la población logre sus coberturas de vacunación y todos estar vacunados me refiero a la población infantil menor de 5 años ya que la vacunación está comprobada que garantiza y previene enfermedades que pueden ocasionar la muerte en la población. Entonces, tenemos nuestra cobertura en población menor de 5 años con el cumplimiento de una meta del 93% para vacunación de menor de un año de niños de un año del 90% y de 5 años del 90%. ¿A qué vamos con esta cobertura de vacunación? A invitar y resaltar en la comunidad a que lleven a los niños al servicio de vacunación. Por el tema de pandemia, por todo el tema de COVID, se han bajado estas coberturas porque la población no está acudiendo a los servicios. Entonces, necesitamos resaltar y fortalecer este programa en nuestro municipio. Otra campaña grande que tuvimos desde el año 2021 es la contra sarampión rubeola donde logramos un 93% de cumplimiento. No alcanzamos al 100% porque esta vacuna va dirigida a población de dos niños de dos a 11 años y aún tenemos algunos habitantes niños sin este biológico, pero como les digo, la invitación es a continuar el esquema de vacunación. Adicional a las coberturas de vacunación de menores de 5 años, tenemos nuestras coberturas de COVID. de vacunas de primera dosis tenemos un cumplimiento del 78% de primeras dosis y segundas no alcanzamos todavía el 70%, aún continuamos con el 68.5%, tal vez porque la comunidad está vacunando en otros sitios o no se están vacunando, pero el objetivo es llegar a ese 100% para lograr que la población estemos protegidos contra este virus. Adicional tenemos la adquisición de los equipos de conservación para cadena de frío, estos se van a entregar al hospital Nuestra Señora Rosario para garantizar el transporte con calidad de los biológicos para ser aplicados a la población. Muchas gracias. Ahí vamos a hacer una sugerencia especial. Sabemos que nuestro gobierno nacional impulsa mucho el apoyo a los migrantes, pero tenemos que decir venga, inscríbase en el CISBEN, tenga todos sus papeles al día, su permanencia y todo, porque esto nos genera un déficit presupuestal. Hoy tenemos una deuda aproximadamente con el hospital ¿de cuánto, Cris? ¿de cuánto es nuestra verdad? ¿cuánto? No, pero de población pobre no afiliada, doscientos un millón, que no teníamos establecido que tenía que el municipio empezara a pagar y que estamos verificando cómo pagar. lo otro es, a veces se nos olvida la importancia de tener régimen de salud, sino cuando ya estamos en el hospital nos acordamos que no tenemos cómo responder, entonces decirle a toda la población de suesta, por favor, afiliarse. Dirección Local de Salud ha hecho un excelente trabajo en caracterización, en atención, en verificar cómo va el CISBEN, también con la Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo Social, pero necesitamos mejorar los índices para que a todos nos vaya bien. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué es una política pública? ¿Alguien que me cuente mi idea? Una política pública son decisiones de gobierno que trascienden en diferentes periodos, que son decisiones que se toman a diez años, independientemente de quién sea el dirigente, tiene la obligación de cumplirlos, ¿en pro de qué? Del bienestar de la comunidad. Quiero que le contemos, Carito, en un momentico, qué políticas públicas estamos en este momento estructurando la población para dejarlas hechas en el municipio. Política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, política pública de juventud, política pública de mujer y equidad de género, política pública de envejecimiento y vejez y política pública de prevención de uso de sustancias psicoactivas. Cualquiera que sea el dirigente de Suezca, si estas políticas pasan, tienen todo su proceso de socialización, aprobación por parte del Consejo Municipal, son obligatorios para cualquier dirigente, ¿cierto? Las personas pasan, pero las instituciones quedan. Entonces, tenemos que fortalecer y mirar que esas cosas que hemos hecho bien sigan trascendiendo en diferentes periodos de gobierno. Esperemos que cuando vayamos con estas políticas públicas al Consejo Municipal, ustedes puedan acompañarnos, la población pueda estar ahí para saber si esos ejercicios de participación democrática le sirven a la comunidad. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, estamos. Estamos en la tarea. ¿Con quién continuamos? Gracias, doctora Zuli, por la aclaración. Vamos a darle paso a la Secretaría de Gobierno, no sin antes recordar a toda la audiencia que pueden hacer las preguntas, como en toda rendición de cuentas, tenemos derecho a preguntar. Así que hay algunos delegados de la Alcaldía Municipal que están recibiendo los formularios para que ustedes puedan diligenciar sus preguntas. También lo pueden hacer a través de la red social Facebook o a través de la línea de WhatsApp 320-850-1088. 320-850-1088. Ese es el espacio para que todos ustedes formulen sus preguntas, generen sus inquietudes y por supuesto la administración estará dispuesta a dar respuesta. Así que, Secretaría de Gobierno, la invitamos para que por favor nos dé su rendición de cuentas. Buenos días para todos. Mi nombre es Gloria Isabel Gómbora Vega, soy la Secretaría de Gobierno. Buenos días Comunidad General, buenos días Personera Municipal, Honorable Consejo Municipal, Administración Municipal, Policía Nacional, Consejo Territorial de Planación, veedurías. Gracias por su asistencia. De parte de la Secretaría de Gobierno, para la vigencia del presupuesto son 695.799.000 pesos. El porcentaje de vigencia de avance es en un 84.3%. Dentro de la Secretaría de Gobierno se maneja todo lo de la parte de seguridad del municipio, donde se trabaja de manera articulada con la Policía Nacional, Inspección de Policía, Comisaría de Familia, fortaleciendo toda la seguridad del municipio por medio de los diferentes consejos de seguridad. Tratamos temas concernientes a la situación que afecta la seguridad y convivencia ciudadana. Partiendo de ahí, tomamos las acciones, las medidas para poder mitigar toda la parte de inseguridad que nos afecta dentro del municipio. De igual manera, con base en esto, hemos trabajado también fortaleciendo a todos los diferentes presidentes, juntas de acción comunal en todo lo que tiene que ver con la ley 1801, que es lo que nos rige, que es el Código Nacional de Convivencia, donde trabajamos dándoles a conocer a ellos la manera importante del deber de denunciar, cómo pueden trabajar cada uno en sus veredas, fortaleciendo la seguridad de su sector. también trabajamos en la parte de seguridad vial, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde está trabajando en un tema muy importante, como es el documento final que va a salir a favor del municipio en la parte estratégica de seguridad vial. Partiendo de ahí, el municipio puede tomar y desarrollar acciones que nos favorecen en la parte de movilidad. también trabajamos con el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, donde a lo largo del año recorrió todas las instituciones educativas del municipio, trabajando en los diferentes talleres, campañas, jornadas de sensibilización con los docentes, con los niños, con los padres de familia, en temas de violencia de género, en temas de violencia intrafamiliar, en temas de erradicación de trabajo infantil. Ahorita, en el mes de noviembre y diciembre, desarrollamos diferentes campañas en prevención y el uso de pólvora. También trabajamos con la Policía Nacional haciendo visitas en los diferentes establecimientos de comercio, verificando que no se venda estos elementos tirotécnicos que hacen daño a la comunidad y a nuestros menores. De igual manera, el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia trabaja de manera álbum, protegiendo a nuestros menores de edad. Es así que también ha recibido varios reconocimientos importantes que nos ayudan a avanzar también en el fortalecimiento de nuestros menores. De igual manera, se desarrolló un trabajo importante en la parte de conectividad de varias veredas del municipio con el fin de que la comunidad también pudiera tener su espacio en la parte educativa. Yo sé que es difícil a veces por la distancia hacia el casco urbano, entonces se les dio la facilidad también para que pudieran las personas de la zona rural conectarse al área de Wi-Fi totalmente gratuito por parte de la administración municipal para que se fortaleciera esa parte también educativa y de integración. También se trabajó de una manera importante con las víctimas del conflicto armado a lo largo del año. Tenemos un enlace municipal, se llama Lucía, ha sido la persona que ha estado de manera constante trabajando con la población, se realizó también la conmemoración a las víctimas del conflicto armado en el mes de abril, también se dieron priorizados 12 proyectos productivos donde se les van a entregar diferentes elementos para que ellos puedan fortalecerse también en la parte económica, de igual manera también se realiza también la entrega de diferentes kits alimenticios también para ellos, también se desarrollaron diferentes capacitaciones y ferias de servicios por parte de la gobernación con el fin de poder apoyarnos en lo más importante para ellos. De igual manera también se desarrolló la asistencia presencial con ellos y también se hizo un fortalecimiento importante en la parte institucional porque sobre mí también está lo que es la planta de personal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctora Gloria. Recordamos nuevamente a toda la comunidad de aquellas personas que hayan diligenciado preguntas, que tengan lista la pregunta en el formulario que se entregó en físico pueda levantar la mano para que los delegados de la Administración Municipal puedan recoger sus preguntas. También se les recuerda que pueden hacer estas preguntas a través de Facebook y a través de la línea 320 850 1088 así que las personas que ya tengan listas sus preguntas por favor levantamos la manita para que los delegados de la Administración puedan recogerlas e irlas preparando para dar respuesta. Entendemos ahora con nuestro video conmemorativo de las diferentes actividades que se han hecho durante esta vigencia 2022 en esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Gracias. ¡Suscríbete! 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 dotaciones a las diferentes escuelas de formación deportivas y culturales del municipio tenemos a nuestro cargo también el reconocimiento y el cumplimiento de los diferentes acuerdos municipales que son acorde con el deporte, la cultura y el turismo en cada periodo de tiempo celebramos también las vacaciones recreativas con todos los niños del municipio para nuestros campesinos celebramos los juegos campesinos y comunales hemos hecho diferentes participaciones del municipio en eventos nacionales e internacionales como lo fue Expo Cundinamarca y esta es una celebración que se da año a año en esta oportunidad en este 2022 realizamos el primer festival de las flores Yecuchuco de Suezca que fue un evento que tuvo bastante acogida y que lo hemos tratado de fortalecer para que año a año crezca y se pueda seguir celebrando en el futuro venidero es importante contarle a la comunidad que a través de la Secretaría de Cultura y con la venia de la señora alcaldesa hemos querido que los recursos de la Secretaría en lo que tiene que ver con la infraestructura deportiva llegue a las diferentes juntas de acción comunal así fue como logramos hacer convenio con la vereda Ato Grande con la vereda Aguaclara con la vereda Chitiba Alto con la vereda Barrancas firmamos cuatro convenios que dan un aproximado de 60 millones de pesos para que las comunidades puedan invertir esos recursos en el mantenimiento de su infraestructura deportiva en cada una de las veredas es importante contarles que también hemos hecho gestión con MinDeporte con el Ministerio del Deporte y con MinCultura para que nos puedan ayudar en gestión en recursos y con instructores para el municipio de Suezca en el sector cultura tuvimos una ejecución de 293 millones 211 mil 927 ¿cómo se ejecutó ese recurso? a través de ocho escuelas de formación culturales artísticas activas y dotadas en el municipio logramos el apoyo de cuatro instructores del IDECUT para que sigan fortaleciendo los procesos y llegar así a 12 escuelas de formación culturales en el municipio de Suezca los eventos culturales que nosotros hemos realizado vienen desde el área de la danza la música sinfónica la música de cuerdas y las artes plásticas es importante contarles a ustedes también que en este proceso de cultura tenemos a la biblioteca pública municipal que también está al funcionamiento y al presto del servicio de toda la comunidad claro que sí Iván es importante contarle a la comunidad que esta alcaldía municipal colocó por solicitud de los padres escuelas de formación deportiva en la mañana y en la tarde para que tengamos cubiertos a los estudiantes tanto que estudian en la tarde como los que estudian en la mañana dentro de nuestras escuelas tenemos basquetbol tenemos fútbol voleibol pero una escuela que ha surgido mucho es la escuela de natación ¿cuántos estudiantes tenemos allí Iván? 140 niños y niñas que van a la piscina de Agua Clara realmente a practicar este deporte ha gustado mucho necesitamos crecer más Suezca por parte de la alcaldía paga un instructor la gobernación gracias al doctor Nicolás García Augustos que nos apoya en la causa en todos los sectores podemos tener otro docente que nos apoya necesitamos seguir creciendo y darle más oportunidades a nuestros niños y niñas que nosotros no tuvimos pero que ellos se merecen tener ¿estamos? vamos a darle un saludito rápidamente en un gracias gobernador que nos ha apoyado con fuerza al municipio de Suezca en muchos proyectos que ahorita vamos a contarle a la cuenta de tres vamos a mandarle ese mensajito al gobernador de Cundinamarca que está en territorio y que nos apoya a Suezca mucho ya les vamos a contar ¿en qué? a la cuenta de tres vamos a decir gracias gobernador Nicolás García ¿estamos? a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres gracias gobernador Nicolás García él ha hecho un importante trabajo en Suezca no veíamos desde hace más o menos unos ocho años una inversión tan importante dos mil doscientos millones de pesos a un proyecto que más adelante vamos a contarle ¿qué más tenemos que contarle a la comunidad? que estamos pues comprometidos no sé si con este terminas tu informe o te hace falta algunas diapositivas bueno vamos a escucharte bueno muchas gracias doctora a propósito del tema de deporte como lo manifestaba la doctora Zuli a través de la gobernación de Cundinamarca nos apoyaron con un instructor para la escuela de natación pero adicionalmente tenemos cinco instructores más que nos han venido apoyando en fútbol en baloncesto en voleibol en atletismo y en tenis de mesa que son escuelas que desafortunadamente por falta de recursos no logramos llegar pero gracias al apoyo de la gobernación de Cundinamarca podemos abrir eso eso nos da doctora Zuli 26 escuelas de formación deportiva gratuitas en el municipio de Suez que atienden un aproximado de 585 niños mes a mes así que hemos venido creciendo bastante y hemos tenido bastante acogida agradecer a los padres de familia que confían en nuestra gestión confían en nuestra labor y confían en nuestros instructores para que los niños vengan se diviertan y aprovechen el tiempo libre en cosas importantes como es la cultura y el deporte en el municipio de Suez claro que sí Iván bueno ¿a quién más vamos a darle el uso de la palabra que continúe en la revisión? muy bien entonces vamos a darle paso a la unidad de desarrollo agropecuario bueno Arturo Muñoz ¿sí lo conocen? no lo conocen hace 22 años está en el cargo en la unidad de desarrollo agropecuario conoce muy bien a la población su escana él ha ascendido en esta administración municipal para ser directivo es un orgullo para nosotros decirle que estamos creciendo que esta alcaldía municipal ha entregado un fuerte aporte al sector agropecuario pero que esto no sería posible sin la ayuda también del consejo municipal que nos ha apoyado en la causa en diversos sectores también gestión de la suscrita de muchas manos del apoyo de él de su grupo de trabajo hemos logrado grandes cosas en cifra para atender a la población agrícola a todos los que se dedican a la producción de leche que tienen sus vaquitas que tienen todos sus cultivos de papa se han logrado hacer grandes cosas y Arturo nos va a contar nos va a contar rápidamente la inversión en el sector agropecuario doctora muy buenos días queridísima comunidad del municipio de Suezca muy buenos días si para en este efecto la unidad de desarrollo agropecuario el valor ejecutado a la vigencia es de mil cuatrocientos ochenta y dos millones novecientos siete mil pesos con un porcentaje de avance de vigencia al año dos mil veintidós del noventa y siete por ciento la unidad de desarrollo agropecuario tiene tres sectores como lo dice su nombre el sector agrícola el sector pecuario y el sector ambiental de los cuales pues escogimos como los más que más relevantes y que hemos tenido más impacto dentro de los diferentes programas que hemos venido desarrollando que son bastantes por ejemplo una estrategia de seguridad alimentaria está liderada por lo que son las huertas escolares y las huertas caseras en las cuales la inversión es de veinticinco millones novecientos tres veinticinco millones setecientos ochenta y cinco mil cero cincuenta pesos en los cuales se beneficiaron trescientos veinte familias en los cuales se les entregaron diferentes paquetes de hortalizas y de también de árboles frutales junto con unos insumos que son los que vamos a más adelante a tener como parte del aporte de la seguridad alimentaria el programa de mejoramiento genético es un programa que ha venido durante las últimas administraciones desarrollándose es un programa que ha tenido una gran aceptabilidad y pues que también se han visto unos grandes resultados dentro de los pequeños productores pecuarios viendo hacer resultados en lo que es el incremento de la leche y lo mismo de los acortes de los ciclos productivos es así que es un programa de mejoramiento de veinticinco millones novecientos catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos de inversión atendiéndose para este año ciento veintisiete productores y teniendo resultados palpables de ciento cincuenta hembras bobinas debidamente certificados en su nacimiento otro frente es el de maquinaria y equipos para este año gracias al apoyo de la gobernación de Cundinamarca contamos con un banco de maquinaria renovado contamos con un tractor y con todos sus aperos para este año se atendieron aproximadamente setecientos cincuenta horas atendiendo aproximadamente ciento veintisiete productores otro programa que nosotros tenemos es un programa ambiental que es lluvia para la vida es el programa que pues yo creo que todo el mundo lo conocemos se le entrega unos tanques para este año se entregaron en la primera en el primer semestre ciento treinta y un tanques y en el segundo semestre se entregaron ciento treinta tanques para un total de doscientos sesenta y un tanques para una inversión aproximada de quinientos veinte productores en este programa este programa quiero hacer la cuña y aprovechar el momento de que se encuentran abiertas las convocatorias en este momento para el próximo año afortunadamente es un programa que ha tenido una gran aceptabilidad y en este momento ya tenemos doscientos productores ya inscritos para postularlos ante la CAR pero las puertas están abiertas hasta el próximo mes de enero para las personas que se quieran vincular a este programa bueno aparte de eso la unidad de desarrollo agropecuario como lo vimos este año fue un año de bastantes lluvias y pues tuvimos algunos picos de oleada infernal que fue uno en mayo y otro que acabamos de repasar para eso la unidad de desarrollo agropecuario a través de la gobernación de Cundinamarca se realizaron unas inscripciones de las personas que más reportaron pérdidas nosotros quisiéramos que las ayudas fueran más pero también hay que entender que la gobernación de Cundinamarca tiene que atender a todos los 116 municipios y que en algunos municipios se presentaron algunas pérdidas mayores que las que se presentaron en nuestro municipio siendo así el municipio postuló a las personas que se presentaron con sus pérdidas y lo que vemos en la parte derecha son algunos de los insumos que nos llegaron por parte de la Secretaría de Agricultura en los cuales vamos a hacer las respectivas entregas para esto contamos con unos kits de ganaderos unos kits de pastos y unos kits agrícolas esos son los tres kits que nos llegaron para las personas para los grupos que están aquí que son vamos a beneficiar a 96 pequeños productores que fueron los que fueron vinculados en estas oledades invernales también para verificación y pues van a hacer una pequeña caracterización dentro de estos programas que también les quiero contar que hay un programa que se llama el programa de extensión agropecuaria SODAS ahí pertenecen 34 pequeños productores que se fueron beneficiados en lo que es la parte de Atillo Ovejeras y Piedras Largas son 34 pequeños productores un extensionista contratado por el Consorcio Pundinamarca a través de la Agencia de Desarrollo Rural le hicieron unas visitas y aquí hay unos productos para estas personas entonces le quiero dar la palabra a los profesionales de la Secretaría de Agricultura quienes vienen a hacer la caracterización con respecto a esto y quienes se quieren pues que dirigir a ustedes es el doctor Luis Nauquén de la Secretaría de Agricultura gracias bueno muy buenos días para todos primero que todo darle gracias a Dios por permitirnos estar acá presentes el día de hoy saludar de manera especial a la alcaldesa y a su equipo de trabajo saludar a los honorables concejales del municipio el día de hoy estamos acá en representación de la gobernación de Cundinamarca y de la Secretaría de Agricultura del departamento en cabeza de nuestro gobernador el doctor Nicolás García y de la doctora Sandra Maecha quienes les envían un saludo muy fraterno el día de hoy como le decía el doctor vamos a llevar a cabo la entrega de algunos insumos y semillas los cuales vienen gestionados entregados por el señor gobernador y con el objetivo de fortalecer el campo de fortalecer el sector agropecuario fortalecer a los pequeños y medianos productores y es de tener en cuenta que esta es una gestión por parte de la señora alcaldesa en compañía con el consejo municipal en especial los concejales Luis Eveiro Romero Wilfer Huertas y en Muñoz para quienes pido un fuerte aplauso la señora alcaldesa que ha trabajado fuertemente y ha solicitado y ha gestionado en todos los martes está allí en la gobernación tocando las puertas de las diferentes secretarías buscando gestionar recursos para su comunidad entonces estaremos aquí en compañía de la Secretaría de Desarrollo Económico para llevar a cabo la entrega de los insumos y para sí mismo hacer la caracterización para que los que estén beneficiados por favor tengan un poquito de disposición de tiempo para llevar a cabo ciertos formatos que debemos diligenciar y les pedimos un poco de paciencia eso es todo muchas gracias y que tengan un buen día bueno muchísimas gracias doctor Luis Neuque por su participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas vamos a darle paso ahora a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos muy buenas tardes para todos mi nombre es Daniel Barbón soy ingeniero civil secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio de Suezca pues primero quiero comentarles que como supervisor de todos los contratos de obra siempre uno quiere que las obras salgan como se planean desafortunadamente se expone uno a procesos a contratistas malos de pronto también el clima muchas cosas externas que no las controla uno y surgen pues inconvenientes y molestias en la ejecución de las obras no conozco la primera obra que no haya tenido inconvenientes que no haya tenido imprevistos pero pues bueno lo importante es salir adelante tener la paciencia y colaborar en el plan de desarrollo de nuestra doctora Zulic juntos por el cambio si nosotros nos unimos y sacamos podemos sacar esto adelante porque dejar en manos de solo una persona de solo un equipo profesional y técnico es más complicado dentro de todas las gestiones que se han hecho en la ejecución son aproximadamente 3.500 millones en esta vigencia del año 2022 con una ejecución del 86.7 ejecución pues altísima que se ha tenido aprovecho para darle también gracias a mi equipo no soy solo yo el que trabaja en esa secretaría están los escobitas los operadores el personal administrativo y técnico que pues juntos somos los que elaboramos y hacemos todos los procesos en esta secretaría en cuanto a las obras se han tenido obras de placa huella cuatro placa huellas se hizo en esta vigencia en el sector las rocas sector Alberto Páez sector el colegio y una placa huella en la vereda agua clara una inversión de 450 millones de estas cuatro placa huellas en las cuales se invirtió un poco más de 500 millones de pesos también se hizo un proyecto de mejoramiento de los barrios mejoramiento de fachadas exactamente pañetes pintura de todo lo que son los muros y carpintería metálica ventanas y puertas se hizo en la entrada del municipio sobre la carrera cuarta y también en la urbanización la florida se priorizaron las casas con la gobernación y fueron beneficiadas con estas obras mejoramiento de vías hemos podido recuperar vías que estaban realmente pues totalmente acabadas sin tránsito sabemos que hace falta siempre va a ser falta porque Suezca tiene bastantes vías y bastantes necesidades en un ramadito de nuestras vías terciarias con el kit de maquinaria que tenemos hemos logrado avanzar pues me siento satisfecho de decir que hemos recuperado muchas de las vías que estaban intransitables y pues juntos juntos como siempre lo he dicho si ustedes tienen de pronto alguna necesidad en cuanto a las vías y mejoramiento unámonos y verá que es mucho más fácil mejorar la calidad de las vías del municipio otra obra importante que se ha hecho son los andenes una obra muy bonita que nació desde la Secretaría de Infraestructura y también la Secretaría de Planeación el proyecto elaborado por los profesionales de esta secretaría se pasó a la gobernación y fue realizado por gestión de nuestra alcaldesa vemos el mejoramiento y el cambio extremo que tuvo este sector gracias pues a una inversión de más o menos 280 millones que se invirtieron allá en Cacicalco otro eje fundamental que tiene la secretaría es lo que tiene que ver con acueducto alcantarillado y aseo si pues aseo lo que hacemos es la recolección la limpieza barrido y poda de unas zonas comunes en acueductos hemos mejorado la planta de tratamiento sé que una de las preguntas que se va a hacer es por qué ha salido con olor a óxido la razón es por esa porque estamos haciéndole mantenimiento a nuestra planta de tratamiento para mejorar la calidad del agua con esto nos toca pues a veces suspender algunos procesos internos de la potabilización y por eso es que sale con estos olores lo hemos minimizado aumentando químicos y haciendo otros procesos alternos pero pues decirles que con tranquilidad el agua es de se puede consumir si no es que esté sucia no es que tenga materia peca no es que venga con barro simplemente es un olor a un mineral que es el hierro también se ha apoyado a los acueductos rurales tenemos pues para hoy la entrega de dos bombas al acueducto de San Vicente y también la PETAR la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR se nos dio un kit para laboratorio y hacer el control de todas estas aguas que llegan a esta PETAR bueno muchas gracias ingeniero Daniel por su presentación en esta audiencia pública de rendición de cuentas año dos mil veintidós vamos a dar ahora un espacio a la señora alcaldesa quien nos va a contar también un poquito acerca de su gestión acerca de lo que ha logrado en esta vigencia dos mil veintidós señora alcaldesa por favor le damos la palabra bueno sé que ya están un poquito cansados pero voy a tratar de ser muy breve de explicarles rápidamente y decirles que espero que el otro año me acompañen para ver toda la gestión en todo el cuatrenio de cuántas placabuellas alcanzamos a hacer en varios sectores de cómo los vamos a apoyar bueno continuemos con la diapositiva por favor bueno este es Suezca tiene dos proyectos estructurales banderas en el plan de desarrollo que uno es el colegio y el otro es el tema del plan maestro acueducto y alcantarillado que estamos muy biches porque es la primera vez que nos presentamos a la gobernación si nosotros no nos presentamos en proyectos ¿qué nos da la gobernación? nada entonces este es un trabajo articulado si me dejan la diapositiva por favor de del colegio departamental nosotros propusimos desde la campaña estructurar un megacolegio ministerio de educación dentro de la línea base nos sacó megacolegios pero que nos dimos la tarea con todo el grupo me haces un favor te devuelves una a donde está el tema del colegio proyectamos hacer un bloque por la siguiente no para adelante te estás devolviendo a la UDA para adelante enseguida no la del colegio la primera que tenían bueno les voy a contar rápidamente el colegio vamos a hacer un bloque totalmente nuevo con aulas con laboratorios con baños ese proyecto tiene un costo de dos mil millones de pesos que la gobernación ya no suscribió a hoy que tiene que hacer la alcaldía estructurar pliegos esto se llama un pliego tipo cualquier persona que quiera y tenga los documentos se puede presentar para ser el constructor de este bloque y aparte yo tengo unos recursos de regalías y con esas regalías esperamos hacer una cubierta tipo como esta para apoyar al colegio que tiene un costo aproximado de mil doscientos millones de pesos más para fortalecer toda la calidad educativa en el Gonzalo Jiménez de Quesada allí tenemos cerca de setecientos estudiantes que les mejoraremos la calidad de vida y pues que tendrán aulas adecuadas como laboratorios para que puedan seguir funcionando por eso el gobernador de Cundinamarca el doctor Nicolás García la Secretaría de Educación Nacional la el IQ de parte de planeación pudimos sacar este importante convenio en Suezca la última obra que se suscribió por más de mil millones fue cuando hicieron la pavimentada Suezca en la playa no más y un aporte de trescientos millones para un muro de contención es decir este proyecto es muy importante para nosotros a mano izquierda ustedes ven los renderes en la foto de abajo está cómo va a quedar el bloque y a mano derechita está la cubierta que pensamos dejar construida el otro año en el colegio departamental honrando y cumpliendo nuestra palabra continuemos al siguiente por favor ya los convenios como tal bueno tenemos allá una pequeña falla técnica pero ya ya estamos corrigiendo bueno me parece importante dónde está el presidente del acueducto de San Vicente dónde están allí mire ustedes son unos guerreros muchísimas gracias por venir a la señora Espeja al presidente por qué su esca está creciendo desaforadamente y los acueductos no alcanzan no alcanzan a dar todo lo que necesitan si seguimos creciendo así ellos han guerriado con las uñas no es mucho pero es con cariño lo que pudimos darle vamos a entregarle hoy dos bombas dosificadoras de químicos para potabilización del agua potable que valen seis millones seiscientos setenta mil pesos quiero quiero apoyarlos con más voy a ver qué más recursos consigo pero hoy con mucho cariño vamos a hacer esa entrega a ustedes para que puedan avanzar en ese reto tan difícil todo lo que es el alto de la cruz y San Vicente puedan seguir surgiendo mi respeto y mi agradecimiento ante ustedes muchísimas gracias sigamos con la siguiente por favor entrega de equipos para la conservación de la cadena de frío del hospital Nuestra Señora del Rosario para los biológicos de vacunación nueve millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta pesos también vamos a hacer la entrega de hoy muchísimas gracias por todo su apoyo y su colaboración que nos ha brindado continuemos a la siguiente hay una cosa que yo quiero que los huescanos se lleven en la cabeza un alcalde tiene que dirigir los recursos públicos pero no puede solo no puede abarcarlo todo es por ello que suscribimos a través de la unidad de desarrollo agropecuario un convenio con la junta de acción comunal de la vereda Chitibalt donde está mi presidenta de Chitibalt muchísimas gracias que rico vernos en manos también de una mujer trabajadora guerrera y que ha sacado adelante varios proyectos ella se comprometió con nosotros en un convenio te devuelves un momentico hacer la adecuación y la limpieza de quebradas ¿de cuáles quebradas? de la quebrada La Picota Cogontá El Salite y Buenos Aires por valor de treinta y nueve millones novecientos noventa y dos mil ochocientos setenta y ocho en Chitibalt cuentan con una excelente presidenta que va a ser ahorita también otra placa huella del Hidaco ¿qué le digo a la comunidad? Apóyenla no la dejen sola para que ella pueda surgir en esta causa también suscribimos un convenio por un parque infantil ¿por valor de cuánto presidenta? quince millones de pesos ella muy juiciosa ya hizo su compra y ya lo instaló al servicio de la comunidad en Chitibalt también tenemos servicio de internet que le sirve a la comunidad y lo está pagando la alcaldía municipal continuemos con el siguiente convenio entrega de insumos agropecuarios y asociaciones productoras de Suezca por valor de treinta y cinco millones ochocientos mil pesos no es de negarlo porque uno no debe ser orgulloso uno debe ser humilde uno debe ser consciente de la situación para estos proyectos la unidad de desarrollo agropecuario todo su grupo de trabajo ha invertido tiempo esfuerzo para sacar adelante pero también lo ha hecho en compañía del honorable consejo municipal es así como nos han apoyado para que nos lleguen más entregas de insumos agropecuarios continuemos vamos a entregar una motobomba a Sopro Azul la unidad de desarrollo agropecuario para esa asociación productora de Papa de Ato Grande por valor de tres millones ciento cincuenta mil pesos ¿dónde está Sopro Azul? ¿no está? allá está allá está el presidente que va a recibirla hoy ellos son una asociación en la parte alta del municipio de Suezca que han hecho un excelente trabajo y hoy también traen una entrega directa a ellos entrega de guadañas a las asociaciones productoras de leche vamos a entregar ¿dónde está la asociación de mujeres de barrancas? aquí estamos muchísimas gracias por ese compromiso y ese apoyo a la asociación lechera de Peña Negra Peñalac aquí estamos también representando a Peñalac y a la asociación lechera y agropecuaria de Alto Grande a Solatos donde estamos aquí muchísimas gracias a todos ellos vamos a entregar guadaña el día de hoy ¿qué otra entrega tenemos? la dotación para la escuela de formación de teatro hemos crecido y hay que apoyar a nuestros chicos y chicas para que den un poco el celular para que piensen no solo en las redes sociales sino se distraigan el día de hoy vamos a entregar 16 millones de pesos en implementos para esta importante escuela de formación de teatro liderada por alguien de Suezca para que todos apoyemos a estas escuelas de formación por favor hicimos un convenio con la junta de acción comunal de Alto Grande que nos dimos cuenta en el quehacer administrativo que de 10 millones empieza todos los descuentos de los impuestos y cuando voy a mirar la inversión es más poca que he decidido como alcaldesa entregarles directamente la plata a ustedes para que la ejecuten por favor ejecuta bien y le hemos entregado 10 millones de pesos donde está el presidente aquí está ya se cambió de sitio 10 millones de pesos para la el encerramiento de la cancha multideportiva en la vereda de Alto Grande si ya los ejecutamos presidente venga y me cuenta venga que yo no cuéntenos cómo nos fue con esa plata que hicimos con esa plata gracias doctora esa plata ya está invertida falta solamente la bien ¿les alcanzó más o menos la platica? alcanza casi que no alcanza nos toca buscar más plata pero con todo cariño presidente bueno ¿qué otra diapositiva tenemos en inversión? convenio de junta de acción comunal de Barrancas aquí quiero que le den un aplauso a una persona que es muy importante para mí y ha trabajado Sofía ven para acá Sofía nos ayuda en varias cosas del adulto mayor Barrancas es una vereda con muchas muchas necesidades y esta gran mujer ha hecho una excelente labor pues dijimos desde la alcaldía municipal vamos a entregarle 20 millones de pesos para que ella construya un gimnasio biosaludable en la vereda de Barrancas bueno sí Barrancas es un sitio lejano del casco urbano y pues hemos querido trabajar en muchos aspectos el primero pues la escuela hemos puesto mucha voluntad en embellecer nuestra escuela en que más niños lleguen y pues este parque va a ser no solo para nuestros niños sino para nuestros adultos para que se empiecen a cuidar su salud y lleguen a a una adultez más sana estamos en proceso de instalación creemos que esta semana lo logramos para que nos inviten como líder acabamos de terminar una placa huella de 100 metros en Aguaclara y le dimos 10 millones 147 mil 595 pesos para que él mejore la cancha que está en la escuela veredal de Aguaclara del municipio del municipio ¿cómo nos fue con eso presidente? Gracias doctor pues ya el año entrante estamos en la ejecución de la construcción de la cancha de todas maneras muchísimas gracias por estos recursos y por la placa abuela doctora muchas gracias Dios la bendiga y pues estamos muy contentos ya que ha sido una de las administraciones municipales de tantas que han pasado que nos han colaborado para usted muchísimas muchísimas gracias presidente bueno mi presidente con todo esto nos queda claro que la platica rinde mejor en manos de la comunidad ¿cierto? para que puedan ejecutar mejor estos recursos ¿tenemos algún otro convenio o terminamos diapositiva? la entrega de insumos a los proyectos productivos de la población víctima del conflicto armado cuando llegamos a la alcaldía ¿dónde está esa población? ¿dónde? acá hay una parte donde más por allá hay otra parte están regaditos algo que allá también mis mejores deseos el estado colombiano debe garantizar seguridad ¿cierto? y ustedes salieron de sus territorios y su población precisamente por la violencia algo que nos hemos comprometido desde la alcaldía municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social de perdóname a través de la Secretaría de Gobierno con Lucía que ha hecho un trabajo muy bonito te pido que por favor te levantes y le demos un aplauso a nuestra funcionaria ella le ha puesto el alma y el corazón en la caracterización de esta población y es la primera vez que vamos a hacer entrega de cuántos proyectos productivos 12 proyectos productivos hoy les vamos a entregar diversas cosas que nos pidieron no en mercado no en otras cosas sino en que cada uno de ustedes que se inscribieron allá puedan tener una máquina algo que hayan solicitado para hacer un proyecto productivo y salir adelante ante ustedes muchas gracias por asistir mi respeto y mi agradecimiento desde el municipio de Suez tenemos bueno yo sé yo sé que la comunidad tiene muy claro que dije en campaña y se los juro que a muerte voy a cumplir mi palabra de lo que les prometí el otro año me voy a dar la tarea de fortalecer las cámaras de seguridad de la zona urbana pero durante estos tres años incluido este vamos a seguir entregando implementos a frentes de seguridad de Suez ¿a qué frentes? a los frentes de Villa Patricia Palmira Barrancas Juayán Los Naranjos El Pórtico y Villa Clara ¿por qué valor? por 27 millones 995 mil 821 pesos ¿qué queremos? que todos tratemos de ser cada vez más seguros en diciembre la delincuencia se alborota un poco vienen furáneos cuidemos estos elementos estos elementos los compramos desde la alcaldía pero serán entrega directa a ustedes el día de hoy bueno sigamos tenemos tenemos dos convenios con la Fundación Hogar San Francisco de Asís las personas mayores y como lo dije en un video merecen nuestro agradecimiento nuestro respeto y nuestro respaldo y la situación que les dejo en la cabeza más aún que todos vamos para allá tenemos muchos adultos mayores vulnerables que son solitos que fueron solteros que nunca tuvieron hijos y yo digo qué desperdicio qué pasó nadie se ocupó de ellos que tienen situaciones y condiciones difíciles es por eso que desde la alcaldía municipal hemos suscrito este año un convenio por 86 millones 667 mil 251 pesos y otro convenio por 74 millones 568 mil pesos para qué para que nos cuiden esos adultos mayores en el hogar que hay en el municipio de resto carito más o menos en nuestros programas cuántos adultos mayores tenemos en este momento vamos cerca de 900 adultos mayores tenemos que seguir comprometidos y dejar ese sello esa marca para que esto continúe de esa misma manera tenemos un convenio bueno con el hospital San Vicente de Paúl de Nemocón resulta que a las personas con discapacidad les piden una certificación la alcaldía municipal la está asumiendo por valor de 7 millones 785 mil 690 para llegar cada día más a que personas tengan tengan esa certificación de discapacidad y puedan acceder a más programas tenemos donde está la asociación de mujeres del campo y alegría y alegría a Socamal de la vereda 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 allá hay una persona de Socamal muchísimas gracias yo sé que 6 millones y medio no soluciona pero le ayuda un poquito al bolsillo de ustedes para que como mujeres puedan seguir emprendiendo estamos suscribiendo ese convenio y esperamos que lo aprovechen de la mejor manera para que puedan salir adelante tenemos otro convenio con la asociación agropecuaria de mujeres sin límite de Ato Grande mi respeto y mi agradecimiento a la señora Gloria creo que las mujeres tenemos muchas muchas actividades pero que ustedes que tienen chicos con discapacidad son unas berracas y salen avante con el proceso productivo de producción de huevo de codorniz a todos Huesca los invito si pueden apoyarlas cómprenles a ellas que están surgiendo y pues le entregamos recursos también a esta asociación tenemos lo que les decía unos convenios donde entregamos plata directa a los colegios por 15 millones 710 mil 974 pesos para la construcción de baños de celadores y el piso la tableta de la institución educativa rural departamental de Casgo tenemos nuestra fachada no sé si se han dado cuenta aportó el municipio 18 millones 178 mil 900 pesos y lo está ejecutando directamente el colegio departamental Gonzalo Jiménez de Quesada tenemos también en Pablo sexto miren que yo voy a las escuelas y me dan ganas de llorar tenemos muchas necesidades ellos tienen un problema de baños de infraestructura y les hemos aportado 25 millones 752 mil 586 pesos continuemos por favor también a San Juan Bosco ¿quién me dice cuál es la sede Sucre? ¿Nadie? es la primera institución que tuvo a todo grande que en un tiempo era la escuela hoy en día pertenece al colegio San Juan Bosco ¿pero es de primaria? de primaria sí es la institución de primaria entonces a ellos le estamos aportando 24 millones 076 mil 214 para que puedan mejorar sus instalaciones eléctricas y bueno el trabajo continúa ¿cuándo? siempre ¿sí? si alguno tiene dudas sugerencias ustedes también pueden ser alcaldes por un día ¿sí? y van y me reemplazan a ver cómo nos va y me ayudan en la causa de pronto habrá alguna vereda que diga a nosotros no nos dieron mucho búsquenos búsquenos dirigir una alcaldía dirigir un municipio es una responsabilidad muy grande pero aquí estamos para escuchar y mejorar lo que hayamos que mejorar día a día los quiero mucho los llevo en mi alma en mi corazón muchísimas gracias por escucharnos y por estar presentes en esta rendición de cuentas sonido muchas gracias doctora Zuli es importante contarles que desde la Secretaría de Planeación complementando lo que la doctora Zuli estaba comentando al Consejo Territorial de Planeación también se le hará una entrega se le hará una ayuda así es que eso también es un aporte que se hará desde la Secretaría de Planeación a este importante consejo que tiene el municipio le vamos a pedir el favor a los compañeros de la administración a los funcionarios que nos acerquemos hacia la zona de cafetería que se encuentra a mi lado izquierdo y a los asistentes que por favor nos esperen ya vamos a continuar y vamos a dar avance en nuestra programación entonces por favor nuevamente todos los compañeros que nos acompañen valga la redundancia en la parte izquierda en la parte de cafetería vamos a dar ahora espacio para respuestas a las intervenciones observaciones recomendaciones y sugerencias que se realizaron por los ciudadanos previamente enviados en fechas estipuladas así que ingeniera Diana le doy la palabra para que por favor demos avance en este punto gracias doctor Iván la siguiente es una pregunta que dice ¿por qué los adultos mayores en el caso mío que tengo 95 años no tengo absolutamente nada y no tenemos ninguna ayuda? bueno tendremos que analizar el caso hay varios programas en donde podemos beneficiar a nuestros adultos mayores para el tema exacto del subsidio de Colombia Mayor hay unos requisitos importantes primer requisito pertenecer al régimen subsidiado de salud muchos adultos mayores a veces son beneficiarios de sus hijos o sus hijos les pagan o tienen pensión y por ser pensionados pertenecen al régimen contributivo de salud si pertenecen al régimen contributivo de salud es imposible ingresar el programa y el segundo requisito importante para acceder al programa de subsidio económico es el puntaje del SISBEN el puntaje del SISBEN debe ser máximo C1 es el punto de corte que establece el gobierno nacional importante aclarar que estos requisitos son a nivel nacional no son municipales sino a nivel nacional y esos son los dos criterios importantes para priorizar a los adultos al beneficio de adulto mayor ahora bien el municipio de Suezca dado que hay tanta necesidad de adultos mayores en diferentes condiciones que por alguna razón si bien sus hijos de pronto les pagan o tienen el régimen contributivo no cuentan con los ingresos o de pronto el único apoyo de parte de sus hijos es el pago en salud para ellos nosotros creamos un programa nutricional de paquetes nutricionales en donde beneficiamos a 140 adultos mayores que estamos rotando año a año con recursos propios del municipio le invitamos a la persona que considere que puede acceder o que requiere y que necesita esa ayuda prioritaria que se acerque a la Secretaría de Desarrollo Social para que nosotros podamos hacer la caracterización e identificar las necesidades y de ser necesario priorizarlo en nuestros programas del mercado ahora bien invitarlos porque tenemos otras actividades en donde pueden también participar que son abiertas a todos los adultos mayores sin importar su condición socioeconómica sin importar su situación familiar simplemente queremos brindarles bienestar espacios de recreación en donde todos absolutamente todos pueden participar vamos a escuchar otra pregunta que nos tienen gracias doctora sugiero articular el comercio con el turismo dedicarle más al turismo esa pregunta es para el doctor Iván muchísimas gracias ingeniera con respecto a esta sugerencia será tenida en cuenta es importante contarles que dentro de nuestra proyección presupuestal para la próxima vigencia para 2023 gracias al apoyo del consejo municipal hemos logrado proyectar unos recursos que nos van a permitir hacer este enlace entre el turismo y el comercio sabemos que el comercio es un ente que defiende mucho del turismo en el municipio y que desafortunadamente hay algún cierto desorden así que a través de los recursos que hemos logrado proyectar vamos a poder hacer esa gestión y vamos a tener la oportunidad de poderle dar un poquito más de impulso al turismo así que también vamos a contar con el consejo municipal de turismo para esto vamos a hacer la propuesta y trataremos de darle una respuesta concreta en el menor tiempo posible muchas gracias gracias doctor Iván la siguiente es una pregunta para el ingeniero Daniel por favor no olvidar la placa huella en el barrio del progreso al fondo de los tres pasos bueno dentro de los compromisos que se ha establecido no está solo ese sino varios pedazos de placa huella tramos que están incompletos de placa huella que se hicieron en algún momento hizo falta unos tramos se hicieron unos estudios y diseños de alguno de estos pero el compromiso sigue firme y se dejó presupuesto para la ejecución del siguiente año 2023 y la ejecución de estos recursos bueno es importante contarle a la comunidad que me han dicho muchísimas veces que terminen las dos placa huella que faltan en el barrio los naranjos eso también lo tenemos proyectado esas dos partes que están en este momento en recebo para poder hacer la continuación total de esa placa huella subiendo lo tenemos proyectado para este último año del gobierno que nos queda ¿qué otra pregunta tenemos? la siguiente pregunta es para la dirección local de salud nos preguntan que por qué no hacen brigadas de salud en las veredas bueno dentro de las actividades que se han programado de extramurales si hemos programado jornadas de atención en salud desde el mes de enero pero centradas en vacunación y nos hemos encontrado con la sorpresa de que las zonas rurales visitadas la población poco asiste por este motivo pues programar jornadas con personal talento humano con médico enfermería pues es un poco dispendioso y debemos de garantizar que la población y la comunidad participen en estas actividades porque se pasa el personal y talento humano asisten a las actividades pero la comunidad no entonces por este motivo pues no no las hemos programado con tanta frecuencia si se inició con veredato grande donde se centra la población de Peña Negra Arrayanes una parte de Aguaclara y la vereda Ovejeras donde también tenemos población de Arrayanes Aguaclara y la misma vereda de Ovejeras entonces la idea para el próximo 2023 es sí realizar y programar un poco más de jornadas pero también es un compromiso de la comunidad a que participe aquellos usuarios que su punto de atención sea en el hospital se acerquen a las instituciones a la unidad móvil y así poder darle continuidad y garantizar este proceso de atención en la zona extramural gracias doctora Cristina la siguiente pregunta es para la señora alcaldesa preguntan cómo fue la adquisición de la camioneta de la defensa civil bueno dónde está la defensa civil no veo no veo no veo me estoy quedando mío allá están muchísimas gracias por ese respaldo les quiero contar hay muchos proyectos muchos que tenemos radicado en la gobernación uno de esto es el agradecimiento que le vamos a dar a nuestro gobernador de Cundinamarca el doctor Nicolás García que nos apoya con la entrega de una camioneta cero kilómetros para la defensa civil que llegará en poco tiempo y que fue adquirida directamente por la unidad departamental de gestión del riesgo con eso contesto la pregunta el proceso contractual la adquisición de esta camioneta no la hizo el municipio la hizo directamente la unidad departamental de gestión del riesgo en donde por un trabajo articulado donde le pedimos ayúdenos a suesta nos van a entregar una camioneta que ellos compraron y que va a ser entregada directamente a defensa civil ¿cómo son las compras? yo a veces quisiera hacer muchas más cosas a través del portal de SECOP toda compra si alguien quiere ofertar un producto puede mirar qué necesitamos y ahí puede ofertar sus productos lo que necesite para presentarse a los procesos contractuales todas las entidades públicas hacen las compras de esta manera nadie se inventa de o de dónde sino se ofertan y la gente se presenta y ahí las adquirimos sin embargo pues respondí a esta pregunta de fondo la adquirió el departamento y nos la va a entregar al municipio de Suezca contarles que en proyección estamos a la espera de que EPC nos entregue otro compactador de basura para poder ampliar nuestro servicio a la población rural y estar mucho mejor tenemos 15 15 placabuellas proyectadas con todo en donde planeación me ha dado la mano en diferentes sectores pero estamos esperando que la gobernación nos ayude y nos empuje en esos proyectos presupuestalmente para poder seguir avanzando en esta causa ¿tenemos alguna otra pregunta? no sin embargo nuestra función de servidores públicos de servicio a la comunidad si quieren comentarme alguno o algo con todo gusto estaré en un momento abajo para acompañarlos y compartir perdón doctora es importante contarles que las preguntas se acabaron pero llega un agradecimiento y una felicitación así que quiero leerla públicamente dice quiero agradecer a la alcaldesa a la doctora Zully por el programa del adulto mayor por su compromiso con los abuelitos por el paseo y por cada una de las actividades que nos brindan a las personas de la tercera edad gracias alcaldesa gracias a los profesores y a todas las personas que buscan el bienestar de los abuelitos y de la comunidad en general un aplauso para el programa de adulto mayor yo les decía el otro día que con un sello del corazón lo llevamos en el alma y todos los días de la vida hay que seguir trabajando porque cada día estén mejores ¿cierto? cada día nos consientan más nos amemos más nos queramos más y vayamos a salir adelante entonces con mucho cariño recibo esta observación y créanme lo que seguiremos trabajando desde la alcaldía paso a paso para cada día cumplir más las necesidades de este sector y de muchos sectores bueno doc Iván continuemos con nuestro programa bueno entonces en esta parte ya se cierra la intervención las preguntas ya creo hemos dado respuesta a sus inquietudes a las generalidades que se han presentado vamos entonces ahora a recibir un pequeño detalle de parte de la alcaldía municipal para todos nuestros asistentes a lo cual les vamos a pedir un favor pequeñito vamos a dividirnos en dos bloques ¿cierto? tengo uno a mi mano izquierda uno a mi mano derecha le vamos a pedir al bloque de la mano izquierda que por favor vayamos haciendo una filita por detrás de la gradería hacia la zona de la cafetería para que puedan por favor recibir un refrigerio que se les va a ofrecer con mucho cariño luego de pasar ese bloque el bloque de mi parte derecha pasará también a recibir ese refrigerio una vez terminemos con esto pasamos a la parte de las entregas que se le va a realizar a la comunidad a las diferentes juntas y a las personas en general bueno entonces vamos a esperar como nos organizamos rápidamente y tal y como lo dice el dog Iván vamos a hacer entregas cada uno identifica después del refrigerio en donde está su entrega y se van ubicando ¿estamos? de verdad muchísimas gracias por escucharnos por acompañarnos y seguiremos trabajando desde la administración municipal juntos por el cambio Dios me los bendiga muchas gracias señora alcaldesa es importante recordar es importante recordar que la Secretaría de Impresión